Están pasando un poquito de miedo, ¿no? Yo te aseguro, me parece maravilloso. Estoy... Oye, de hecho, voy a hacer un listo de convivencia con el claustro. A ver, ¿por qué quieren venir a ver las aves que me tienen? A ver, los que sobreviven, y los que no. Sí, a los que no te hagan caso los traes aquí. Para ayudarlos un poco ahora a calentarse un poco más. Luego, eso que tienen ahí es un paquete de azúcar ecológico.